Buenos días estudiantes, vamos a iniciar nuestra clase de español el día de hoy. La fecha del día es 18 de mayo del 2020. El tema que vamos a ver el día de hoy es la mesa redonda. ¿Qué es? Es una forma de comunicación oral, grupal, dada en el trabajo académico, científico y profesional. Es un discurso grupal sobre un tema específico. ¿Su objetivo cuál es? Es intercambiar ideas y se plantean propuestas y defender posturas de cada punto de vista de los participantes. La mesa redonda cuenta con un moderador. Es regulada por un moderador quien se encarga de que haya un orden y un sentido en el ritmo de la mesa redonda, de una forma objetiva e imparcial. ¿Cuáles son las funciones del moderador? Son las siguientes. Presentar a los expositores. Indicar las reglas de la mesa redonda. Dar una conclusión con todo hablado al final. Evitar que se parcialice el tema e incentivar la participación. Anuncia el tema a tratar al público. Pero también los participantes. ¿Quiénes son? Son las que discuten el tema seleccionado y entre ellos dan su punto de vista del mismo. Las funciones de los participantes son las siguientes. Primera, estar enfocados al tema, no distraerse ni divagar. Segundo, ser objetivos. Tercero, respetar el tiempo de los demás. Cuarto, ser claros y concisos en su manera de hablar. Y quinto, exponer y defender sus puntos de vista. Cuando yo hablo de preparar una mesa redonda, tengo que tener en cuenta con los compañeros y la persona elegir un tema atractivo. Por ejemplo, la importancia del reciclaje. De este tema voy a consultar sobre el tema y seleccionar lo más importante. Tercero, vamos a elegir un compañero que cumpla las funciones que tiene que tener el moderador. Bueno, él dará la palabra y establecerá el orden en el que cada participante intervendrá. Bueno, se elige al secretario, quien tomará notas de las conclusiones de la discusión para después entregárselas al moderador y él dará la conclusión final. Bueno, cuando se presentan, participan los participantes. Tienen que tener claras, tienen que tener claro el tema para cualquier duda que se presente. Ten presente las ideas más importantes, sean tenidas en cuenta para las conclusiones que va a dar el moderador. En la intervención de cada participante deben de ir los conceptos que se van a tratar. La opinión sobre el tema que vamos a trabajar, que es el reciclaje. Y dar nuestro punto de vista. Si existe alguna problemática y cómo puede solucionarlo, el tema, solucionar, dar solución a lo que es el tema que estamos tratando, el reciclaje. Terminado el turno de cada uno de los participantes, se amplía la información de un compañero, el cual pide el turno y va a ampliar cada una de las ideas principales que se están dando. Cuando todos los participantes hayan participado, se analizan esas respuestas para poder dar conclusión final. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la mesa redonda? Debemos de escuchar, respetar los turnos de los participantes como lo dije anteriormente, escuchar de manera atenta y respetuosa la intervención de cada uno de los participantes, puesto que esto contribuirá para no volver y repetir las mismas cosas. Expresar tu opinión sobre las conclusiones que se dan aquí al final. Bueno, hay que tener muy en cuenta eso. En la mesa redonda también a cada participante se le va a dar un periodo o tiempo determinado, pueden ser cinco minutos, diez minutos, de acuerdo a lo que vaya a destinar el moderador. Si tienen alguna duda o inquietud me pueden llamar. Muchísimas gracias.